¿Qué esperan para estos días que vienen? Esperamos que sean los tres, o sea, muy bien, que vendamos mucho. Sí, bueno, nos ha llegado más gente, gente de lo normal, aprovechando los descuentos, las promociones que tenemos, los adelantos aguinaldos, es un gran ingreso económico para nuestra tienda. Buenas tardes, mi nombre es Ángeles Herón, coordinadora comercial de un almacén de ropa. O sea, pues ha habido muy poca gente, no hay tanto como otros años. Ha habido, la verdad, muy poca gente, o sea, no es como otros años que ha habido más gente. Yo creo que sí, es un poco la crisis, porque ahora sí que tenemos buenos precios, pero no, ahora sí que nada más viene la gente, los clientes a ver, pero no, ahora sí que no. Yo creo que es muy, muy, ¿cómo diré? Pues vienen a ver y a lo mejor en la tarde vienen a comprar, o sí la verdad no les han pagado.